¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento del día este video, pero bienvenidos nuevamente a esta serie de Me Puedo Hacer Millonario con ciertos negocios, hemos estado haciendo reviews de cada uno de ellos Ya este prácticamente es el último, o sea, va a ser el último de un negocio en específico Y como ya saben, el domingo es como que gran episodio cierre Donde pues vamos a tener varias opciones para pues todos ustedes, diferentes clases de jugadores Que tienen mucho tiempo para invertir en negocios o que no, así que pues esperen ese video el domingo Y pues nada, hoy como último negocio que nos faltaba ver, tenemos documentos falsificados Así que sin más, pues vamos a empezar directamente para no alargarlo mucho Y pues como siempre, lo primero, vamos a revisarnos como presidentes del Club de Monteros Y como saben, siempre vamos a revisar cuánto dinero hay que invertir primero para entrar en este negocio Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Maze Manford Closer Y nos vamos a ir a donde dice C de Clubes Y esto, como sabemos, nos abre la posibilidad de tener 5 negocios diferentes Y podemos tener los 5 a la vez Entonces, como siempre, recomiendo el más económico Vale solamente 200 mil dólares, es este que está aquí arriba La semana pasada estuvo en descuento, así que lo que aprovecharon esto Pues en vez de 200 mil pagaron 100 mil Así que pues ahí lo tienen Vamos a revisar ya entonces directamente cuánto cuestan los negocios, por así decirlo Por todo el mapa, después les muestro cuál tengo yo Y si lo recomiendo al final o no lo recomiendo Ok, entramos aquí Vamos a donde dice Bueno, para que vean Mi negocio de documentos falsificados queda en esta ubicación Pero no podemos ver exactamente cuánto cuesta Pero vamos a revisar los otros de todas maneras Le damos a documentos falsificados Y estos son los precios Hay desde 1.200.000, hay 700.000, hay 900.000 El que tengo yo está entre estos dos Usualmente como unos 800.000 Pero en este caso O sea, como yo siempre recomiendo tenerlos todos bastante cerca Pero Este negocio yo al final solamente te lo voy a recomendar para una sola cosa Y es para que genere para tu club nocturno Porque como negocio no paga mucho Pero eso lo vamos a ver más adelante Entonces en este caso de la serie En vez de estar tomando el precio del que tengo yo Vamos a comprar el de Paleto Bay Son 732.000 dólares Que tenemos que gastar Y ya el precio está aumentando hasta 932.000 dólares Contando el negocio Y contando la sede del club de motero en caso de que no la tengas Oye, toma en consideración que esta sede te abre la posibilidad de tener 5 negocios O sea, todo lo que están viendo aquí Documentos falsificados, motas, dinero falsificado, anfetas y cocaína Entonces bueno, ya sabiendo esto Vamos a lanzarnos de una vez A nuestro negocio Y vamos a hablar un poquito de él Ya que pues ahí tenemos Todo lo referente al mismo negocio Entonces en lo que vamos saliendo Tomamos la opresión y nos vamos directamente al lugar Es más, déjame ver si puedo desmantelar antes de Que no queremos misiones de defensa ahorita Y pues nada Gente, lo que vamos llegando al negocio Bueno, lo que vamos saliendo de la sede para ir al negocio Lo primero pues Deberá que darles muchas gracias a todos por el apoyo Los últimos videos que hemos estado subiendo de la serie Las han ido bastante bien Para que sepan Pues estoy organizando como el playlist En el mismo YouTube De todos los negocios Para que puedan verlos todos al final de la serie En caso de que No sé, quieran Adentrarte en una de las recomendaciones Que te dé el domingo Pues puedas conocer a fondo ese negocio Y sepas Cómo trabajarlo Precisamente porque pues Hay negocios que son un poquitito complejos Hay negocios que tienen bonificaciones Que nos dan extra Como el hangar Que hablamos de él Esta misma semana Casualmente El miércoles se subió ese video Así que pues Nada gente Vámonos directamente para allá Y como se iba comentándoles Pues muchas gracias Ya somos casi 230 suscriptores Me parece Si no hemos llegado Pues estamos ahí al bordecito Así que pues muchas gracias También a todos los que están llegando al canal Por los que se pasan por los directos Estamos teniendo mucha interacción en directos Así que pues sí Otra cosa que comentar Saben como cada cambio de semana Procuro Subir todos los contrarrelojs Tanto el del bandito Como el contrarreloj normal Y como que todo lo que metió Rockstar en la semana Ayer estuve probando el contrarreloj Y la verdad es que se me atravesó muchísimo Está bastante complicado Pero yo por mis dos huevos dije que lo voy a hacer Así que Espero Hoy poder terminar de sacar la ruta Y traérselo a ustedes Pero ya les voy diciendo Es un contrarreloj bien difícil Tome en consideración Que si lo llego a poder subir Mata inclusive está pensando Hacer directo Intentándolo Pero la verdad es que la frustración Va a ser muy grande Y no Desistí de la idea De intentarlo en directo Prefiero tratar de traérselos En un video corto Y resumido Para que pues ustedes Tengan Esa información ahí Rápida y directa Porque sé que a muchos de ustedes Les gusta eso Que pues no mucha gente Lo trae y todo Así que pues voy a tratar De tenérselos Hoy en la noche Apenas termine de grabar este Y ponerlo a subir Pues nos vamos a intentar Ese contrarreloj Bien Como ven aquí a la izquierda Nos va saliendo El carnetcito este Es donde está Ubicado el negocio Vamos a hablar De cuánto cuestan Pues sus mejoras Si vale la pena Si no vale la pena Bueno ya básicamente Creo que la mayoría De ustedes sabe Pero de todas maneras Vamos a investigar Cuánto paga el negocio También Lo más importante Que es como que Lo que nos interesa Saber si podemos sacarle Algo de ganancia A este negocio Si se puede o no se puede Así que pues vamos a eso también Y bueno Apenas entramos Tenemos Bueno Si terminamos de entrar Ajá Aquí están todos Como que trabajando Ahorita no hay ni suministros Y Ni producto Porque pues La última vez que vine Tenía un poquitito De suministros Y de producto existente Esperé que se consumieran Los suministros Y vendí lo que tenía Así que por algo está así Pero bueno Básicamente este lugar Es como una pequeña oficina Bastante pequeña La verdad No tengo ninguna De las mejoras puestas Pero de todas maneras Vamos a entrar Vamos a conocer Cuanto cuesta Las mejoras Así que vamos a entrar aquí Y como siempre Con la calculadora Al lado Vamos sacando Todas las matemáticas Como ven Tenemos casi 230 mil dólares En ganancias He realizado dos ventas Creo que una fue lleno Y el otro no La verdad Es que ni me acuerdo Si le hice ambas llenas La mejora de equipo Vale 550 mil dólares Y la del personal Vale 195 mil dólares Si tomamos esto Ya en consideración Y no tomamos en cuenta La seguridad Y vuelvo y repito Lo digo en todos los videos De los clubes de moteros No hace falta Que compres la seguridad Directamente Espera que lo pongan En descuento Y los compras A no ser que te desespere Muchísimo Que te estén atacando Si baja la probabilidad De que te ataquen Pero no baja Tampoco excesivamente Entonces Si ya sacamos Todos los cálculos Cuanto dinero Tenemos que gastar Para tener este negocio Con sus mejoras Es un total De un millón Seiscientos setenta Y siete mil dólares O sea Una barbaridad De dinero Porque Pues para los que Bueno Para muchos La verdad es que Sacar un millón Seiscientos mil dólares Es bastante O sea Inclusive Para mi De repente En un día Normal en GTA No puedo hacer ese dinero Así nada más A no ser que tenga Otros negocios externos Llámese Búnker Llámese Club nocturno Entre otras cosas Etcétera Que pues eso Ya lo vamos a ir conociendo El domingo ¿Y cuánto nos paga Entonces este negocio? Porque Pues claro Estamos hablando De negocio per se De cuánto quiere gastar Pero cuánto nos da Si tenemos Primero Las mejoras Y todo completo O sea A nivel de mercancía Completo Si vendemos Con todo completo Son solamente Ciento Veintiséis mil dólares Estamos hablando Que para poder Recuperar la inversión Tenemos que vender Alrededor De A ver Unas Tatorce veces El negocio Lleno Sin comprar suministros O sea Estamos hablando Que tienes que hacer Turtos Reabastecimientos Tienes que pagar Las mejoras Y entonces Tienes que llenarlo Catorce veces Para solamente Recuperar tu inversión Así que como negocio En verdad No te lo puedo recomendar Porque no vas a sacarle Ganancias Nunca Entonces Me preguntarán Carlos ¿Por qué lo tienes tú? La razón por la que yo Tengo el negocio De documentos falsificados Como muchos sabrán Es por el club nocturno El club nocturno Funciona a base De los negocios Que ya tenemos Para los que no saben Como funciona el club nocturno Pásense por ese video Tiene más de 130 reproducciones O así Creo que es la última Es que revisé Así que pues Pásense por ese video Conozco un poquito Cerca del club nocturno Y cuánto paga cada uno Bueno Cada uno Cuánto paga en general El club nocturno Y Sí Entonces Para que te funcione El club nocturno Necesitas simplemente Tener el negocio abierto Como lo tengo yo A mi simplemente A mi simplemente Me descuentan Como no sé 2000 dólares Todos los días De GTA Cada 48 minutos Creo que es el cambio De día en GTA Así que pues Cada 48 minutos Me descuentan No sé Como unos 2000 dólares De personal Por la gente que está aquí Como quien dice Pagando el salario Y ya Y lo tengo así Sin mercancías Y sin suministros Porque es un negocio Para perder el tiempo Literalmente Pero si me produzo Para mi club nocturno Por ende Sí vale la pena Tenerlo En eso sí Porque Pues en ese video Creo que lo expliqué Bastante bien Así que pues Pásense por allá En este caso No vale ni siquiera La pena hablar De las estadísticas Que tengo aquí Porque como vemos Solamente tenemos Dos ventas Creo que ninguna De las dos veces Estuvo lleno No tengo las mejoras Porque la verdad Es que no vale la pena Así que gente En verdad No inviertan En este negocio A no ser que lo quieran Para el club nocturno Y con todo Y que lo vayas a comprar Solamente para tu club nocturno Estamos hablando Que tienes que invertir Cuanto dijimos Que nos costaba el negocio 732 mil dólares El de Paleto Bay Entonces Sabemos por allá arriba En lo más alto De todo el mapa Así que pues Inclusive hasta para eso Te diría como que Piénsalo un poquito bien Porque recuperar Sus 700 mil dólares Solamente en el club nocturno Puede tomarte Alguito de tiempo Pero a la larga Creo que sí Te va a ser rentable Solamente para eso Para más nada Así que bueno gente Sin más que agregar Yo creo que Este es el último Último video Ya de un negocio Per se Y entonces Nos vemos el domingo Con el video Ya de Qué cosas Debes comprar Y en qué cosas Debes invertir Para que Le logremos sacar Una gran ganancia A GTA V Online Tanto todos los días Como a un largo plazo Así que Pues Sin más que agregar Nos vemos en el siguiente video Like, comentario Suscríbanse Que nos vemos En el siguiente video Hasta luego